Ramón Antigua Brito en política a otro nivel. Saludos, señor Antigua Brito. Saludos, jóvenes. Cuídense del Omicron, ¿eh? Sí. Omicron, correcto. La nueva seta de COVID. Oigan, los Estados Unidos están gritando porque tienen caso ya. Nosotros con mucho más. Está cerquita, nos están picando seta. Saludos, buenos días y dispuesto aquí a compartir con ustedes. Y mostrando la mascarilla. Así es. Úsenla. Antigua, los funcionarios activos en procesos judiciales, cualquier día que pertenecen a la justicia, no, no. Son funcionarios que están procesados. Judicializados sus procesos. Que mantienen, están activos en las diversas funciones que han sido designadas en este gobierno. ¿Por qué ese tema en el día de hoy, Antigua, te quiere venir a refrescarlo? Cuéntanos. Porque, mira, aquí hay legisladores con procesos judiciales abiertos, militares con procesos judiciales abiertos, funcionarios del TEN administrativo con procesos judiciales abiertos. O sea, de todos los niveles. Y, diríamos, de los tres niveles, la parte judicial, de la parte legislativa y la parte administrativa. Los tres poderes del Estado tienen representantes en la justicia en estos momentos con procesos abiertos en diferentes tribunales del país. ¿Y todo se puede decir? ¿Ese es un nivel político? Y de todos ellos hay, o todos ellos están todavía ponchando en la nómina de sus respectivas instituciones. Entonces, eso es de alto peligro. Primero, porque es violatorio a la ley. Segundo, porque incide la posición significativamente en los resultados de la investigación. Antigua, déjeme hacer ahí un apunte. A mí, en lo personal, lo que más me preocupa, y creo que ya lo tratamos en segmentos anteriores, son los legisladores que, así como usted señala, siguen ponchando la tarjeta, siguen cobrando, pero peor aún. Siguen siendo parte importante en las tomas de decisiones de este país. Pero él decía también que había normativas que le permitían hacer eso. La práctica permite, porque ya hay una, la ley se conforma de la costumbre. O sea, hasta que no hay una violación, un ilícito o una acción incorrecta del hombre, no se crea la norma. No es que se crea la norma y después, no, no, no. Es la violación. Es el comportamiento indebido. Entonces, genera un proceso de legislar para imponer límites, establecer normas. ¿Y usted sabe por qué, por qué, cuando no le señala ahora que usted también dijo en esa oportunidad, que, por ejemplo, la ley no se lo impide precisamente, porque existen, se dan situaciones como esa. Los mismos legisladores dejan eso huequito en la ley para que sucedan situaciones como las que se está dando actualmente, porque son ellos los que hacen la ley. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos a un legislador por la provincia de San Cristóbal, tres años asistiendo a los tribunales. Durante esos tres años, él asistía al Congreso de la República Dominicana. Las veces que fueran necesarias, que tenía que asistir al Senado específicamente. Entonces, eso ha creado una especie de norma, de costumbre dañina. Hoy tenemos a decenas, por decirlo así, de militares haitivos en la nómina con el cargo, con la posición, con los privilegios que genera eso, asistiendo a un tribunal. Y otros con el camino adentro para... Hay una contradicción entre que quien lleva el mismo caso. Bueno, hay un caso ahí que es lo que me mueve a tratar este tema, de un general Viola, apellido Viola, que pidió entrar al tribunal con su seguridad y el tribunal, el juez, se lo impidió. Pero prácticamente el que está incorrecto es el juez. ¿Por qué? Porque es que él le asiste, por la constitución y las leyes, tener esos 17 policías, guardias, atrás. Antigua, por eso como contraproducente. Bueno, pero... ¿Eh? Bueno, pero por la misma... Andan con 17. Un general de esos anda con 17. Con 17 que pueda... Bueno, pero si tú le pones que él tiene 12 inmuebles, ponle uno de seguridad en cada... Un guardia de seguridad en cada inmueble. Esos 17 que pudieran... Y pon los otros tres, las tres fincas. Esos 17 que pudieran entrar a él, se fue el que se quede en el vehículo. Le justificé a Nelly los 17. Sí, porque yo no me he visto, me sorprendió el dato. Lo que quiero significar es, señores, que mueve a preocupación. Mira, en una situación como la que estamos, y inclusive atenta contra la estabilidad de la gobernabilidad inclusive en la República Dominicana. Recuerden que hay dos casos. Este general que quiso entrar con su seguridad al tribunal y un general también que dijo que los guardias no deben ser molestados, algo parecido a lo que dijo Hipólito, que los presidentes no se tocan. Y él dijo que había que... Él asustó, quiso asustar al Ministerio Público, por decirlo así, porque no encuentro la palabra, que él usó para advertir que era peligroso que estuvieran cuestionando o judicializando los casos de los generales. Y te repito, ahí vuelve también a tener razón ese funcionario, porque es que esos guardias todos están activos. Entonces, hasta una contradicción con la ley y la Constitución, cuando ese general ha sido custodiado hasta el tribunal por un teniente de la policía. O sea que el juez que está para impartir justicia, en ese momento está violentando... No, quien está violentando la ley, la norma, es el Ministerio de las Fuerzas Armadas o la Dirección General de la Policía Nacional a quien le cabe la sanción por no suspender, pero de igual manera, al Congreso de la República Dominicana, a los hacedores de la ley, a los creadores de la ley, porque es que inmediatamente el caso pasa a ser judicializado, independientemente de que no han sido condenados, le cabe automáticamente una suspensión, no hablo de cancelación, porque hasta que no sea condenado, no puede ser destituido. Pero debe ser desvinculado momentáneamente con esa condición. Si luego sale libre, entonces se le reembolsan todo su cuarto, se le reembolsan sus privilegios, se le reponen sus privilegios y todo vuelve a la normalidad. Pero hasta ahora, hasta ese momento, es contradictorio y es peligroso, repito, porque te inválida la redundancia, repito, esos guardias pudieran unirse todos y hasta provocar un golpe de Estado al Presidente de la República, pero pudiera ser que un aguisote de esos generales le coja con el Ministerio Público que lo está acusando. ¿Haber afectado sus intereses? ¿No le parece respeto a los generales? ¿Aguisote? Sí. ¿Haber afectado sus intereses? De esos aguisotes que ellos tienen. Antigua, a mí me gustaría que alguien... Porque, oye, yo te voy a decir una cosa, aquí en San Francisco Macri, no me voy a mencionar nombres para no levantar sentimientos. Hay casos de jóvenes y de personas que le han matado un lambón, digo, un aguisote, porque tú le contradijiste o le hiciste algo al jefe al que le está pagando el robo. ¿Recuerden? Caso. Y ha salido el aguisote, ha ido al vehículo a buscar el arma y ha matado a personas. Y lo hemos visto aquí en Macri, lo hemos visto. Que el aguisote o el que anda con el arma enganchada, tú le dices cualquier cosa al que él entiende como jefe, porque es que él le está pagando romo y sabrá de otra cosa. Y viene y reacciona y lo mata. Lo mata. Y te voy a poner un ejemplo que sí con nombre. El caso es de la onza. ¿Por qué mataron el abogado? Un empleado del jefe que lo mata por querer salvar al jefe. Es por eso que lo mata. Independientemente de que estaba en actos de ilicitud. Tú ves. Entonces, ¿eso puede ser un aguisote de eso o un guarda de un general de eso? Tú ves. A mí me gustaría antiguas. En cada sección uno aprende un término nuevo. Que, por ejemplo, alguien contara esa experiencia cuando usted dice, por ejemplo, de esos generales que llegan al tribunal y que se intentó entrar con su séquito, ¿verdad? De seguridad que el juez se lo impidió. Pero que con 17 atrás cualquiera se interesa. El número se lo puso antiguo. Yo no sé. Pero no, señores, un jefe de la policía anda con más de 17. Entonces, me gustaría que alguien lo contara ese. Pero, por ejemplo, un general sentado en el banquillo de los acusados antiguos y el tipo que está detrás un raso cuidándolo. Custodiándolo. No cuidándolo. No cuidándolo. Custodiándolo. Custodiándolo. Y te repito también igual. Un juez que de alguna manera lo nombró el poder legislativo. ¿Cuántos? En el Consejo Nacional de Administratura ¿Cuántos legisladores hay? Cuatro. De ocho. Hay cuatro legisladores. Un senador del presidente del Senado un miembro del partido, un senador del partido contrario al del gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados y un diputado contrario o de oposición. Cuatro legisladores de ocho tienen el Consejo Superior de Administratura. Que sí, que ese juez que está juzgando a ese legislador que está activo le debe de alguna manera subordinación. De alguna manera. Mira el nivel de contradicciones que hay en estas situaciones. Entonces, todo eso va generando situaciones de dificultad. De dificultad que deben ser subsanadas en lo inmediato. Porque hay lealtades entre comillas. Claro. Pero señores, usar esa palabra de lealtad. Tú sabes las cosas que se dan aquí en nombre de esa lealtad. Los favores que hay que devolver. Los favores que hay que pagar. Que hay que devolver. Que quita que ese juez que está conociendo ese caso de ese legislador haya tenido el apoyo del legislador a la hora de ser designado. Y que no hay otro escenario más favorable que ese. Precisamente en este momento cuando está en riesgo tu libertad. Entonces, eso es una situación de alta dificultad que debiera comenzar a resolverse y que no tiene precedentes. Que no tiene precedentes pero del alto peligro que significa para eso. Para la estabilidad de la democracia que es lo que defienden los partidos políticos. Entonces, antiguos tenemos dentro de lo que tienen lo que en este momento están llevando se le está llevando procesos judiciales tenemos legisladores tenemos militares militares de alto nivel también del más alto nivel pero a mí yo insisto porque ahora mismo está supuesto a entrar al play del Ministerio Público dos dos ex jefes de la policía estamos hablando del más alto nivel que están en el ciclo de espera que por cierto y suerte los dos estuvieron aquí de general creo que Suardí y Paré de otro que fueron el que le vendió a Lacey el que estaba 702 millones de pesos en combustible le compró pero es que antiguo ahora sin ser coronita deportiva están del ciclo de espera generalmente el narrador que está describiendo los juegos pues anuncia cuáles son los que están en el ciclo de espera ¿por qué los generales de aquí son de tan poca estabilidad? o sea lo de San Francisco ¿esta plaza es muy caliente? ¿o qué? porque aquí como que lo cambian mucho no, lo que sucede es que la cultura que hay en el sector militar policial de la República Dominicana es obedece mucho a un proceso cíclico esta plaza produce demasiado entonces no es posible que haya una gente que dure cuatro años ahí es que antiguo lo arregla Nelly yo pensé que te iba a decir cuando habla de que es cíclico de que los movimientos tienen que ser constantes para evitar que se familiarice es un tema de participación que no puede ser de rotación obligatoria sí o sea no es para que se familiarice con la sector si no es por un asunto en la familia de lluvia generalmente fuera de aquí entonces por un asunto no de participación es que que produce mucho es que no es posible ¿cómo lo van a poner cuatro años aquí en San Francisco y Macorí? ¿sabes que son cuatro años? es demasiado entonces hay que dar la oportunidad a los otros es un tema de oportunidad por esa misma rotación se da como director de los directores de policía antiguo jefe de policía claro pero eso no pasó con Guzmán Fermín aquí en Santiago que más cambia Guzmán Fermín duró dos años siendo jefe de la policía ¿te recuerdas eso? sí, pero que jefe de la policía es un tema de la ley la ley establece que creo que son esos justamente dos años no más igual que el ministerio de las fuerzas armadas eso tiene un tiempo pero en ese momento cuando Guzmán Fermín fue jefe de la policía no fue que se dio como un arreglo que dentro de los acuerdos que se llevaron a que dejaran a Guzmán Fermín un tiempo significativo más de lo normal al frente de la policía claro por la productividad de su gestión ok es que tú no quieres te lo digas mire señores tiene un amigo anteo habla feo el tema de la de la ley de carrera de carrera administrativa te establece mira la honestidad honestidad como como atributos que deben tener los funcionarios públicos honestidad para ver quiero plantearlo para que ustedes vean que es un asunto de violación fragante a la ley y de hacerse de la cara de la vista gorda los ejecutores los implementadores de los regímenes de sanción que es el problema que hay en este país usted menciona la honestidad la primera la primera claro una primera sí está la honestidad atributos que refleje el reto proceder del individuo la justicia y la equidad que no eso quiere decir que no pueden nombrar los familiares obliga a los servidores públicos a actuar respecto a las personas que demandan y solicitan su servicio el decoro son principios la lealtad el único que se cumple porque esa devolver favores devolver favores es la lealtad la vocación de servicio la disciplina la honradez la cortesía ahí si son ellos la probidad y por ahí siguen principios éticos que establece la ley que desde el marco filosófico son bellísimos pero en la práctica ninguno se cumplen a la hora de nombrar el funcionario pero usted escribiendo esas condiciones y características que deben tener los funcionarios públicos entonces estamos diciendo que aquí no se evalúa nadie no porque el nombramiento está supeditado a un compromiso a esos niveles ¿verdad? a un compromiso político a la lealtad sí a la lealtad y más que la lealtad es un tema de reciprocidad tú me diste yo te doy tú me diste yo te doy reciprocidad yo te devuelvo el favor que te di porque un general oye la posición de general de la fuerza armada o la policía nacional es un puesto político no un puesto netamente militar está rodeado de acciones políticas que son las que permiten ascender a ese eso es en la práctica la realidad no debiera ser así debiera ser por mérito pero la meritocracia en la cultura organizacional del estado dominicano no existe la meritocracia no existe como concepto de administración en el estado dominicano ni tienen creado los indicadores de desempeño no y el tema de resultados tampoco existen los que no saben ese tipo de votación que no se aplica porque no es posible porque si si tú me das a mí una posición por lo que yo hice contigo para que llegara a la posición que te permitía darme la posición no es posible por eso antigua debe de ser se puede llevar a que en este momento pudiera ser que comenzáramos eso pero te repito es que el presidente de la república tiene un congreso que yo no sé como él diría si él pudiera decir que ese congreso es de él porque un congreso como el que tenemos con un presidente como el que tenemos los dominicanos un presidente metido a lo malo como dicen los muchachos limpio todavía dice Miriam antes de ayer Miriam la magistrada Miriam Germán que él nunca Luis Abinader y eso es malo decir por ejemplo decir que el presidente no dice bueno no interviene no exactamente decir que el presidente del congreso es de él no es de él eso por un lado es bueno y por un lado no el congreso es de él porque es del partido la mayoría del partido revolucionario moderno que es el partido que él representa en la en la primera magistrada o sea tiene un congreso a su favor tiene un congreso a su favor se supone se supone pero en la realidad ese congreso es como si fuera de Danilo Medina eso es malo en el tiempo y eso es malo porque porque te voy a decir este mismo caso hay cinco legisladores en procesos judiciales abiertos ante la suprema corte de justicia y todavía el congreso la cámara de diputados no ha sancionado no ha despedido a uno solo a uno solo entonces la ley de extinción de dominio el presidente o sea el ministerio público el ministerio público demanda judicializando los casos sometiendo a la gente a la a la justicia y el congreso con con la ley tú ves entonces hay que tratar de ver si el gobierno se ajusta a su propia legalidad sancionando o suspendiendo a los funcionarios que son los que están en procesos judiciales ante el ministerio público para evitar esta contradicción de la ley y este alto riesgo que está corriendo el presidente de la república funcionarios activos en el proceso en procesos judiciales es el tema que trató con nosotros para todos ustedes nuestro compañero Ramón Antigua Brito Antigua gracias una vez más y nos vamos muy pronto para Santiago así que está lloviendo comienza por una respuesta Antigua gracias gracias por compartir con nosotros como cada jueves así que el próximo jueves Dios mediante nos volveremos a reencontrar en otro segmento de política a otro nivel con Ramón Antigua aquí en contacto día